entonces donde ustedes le abren a la llave y saca todo ese tipo de aire y válvulas de alivio esas válvulas de alivio pues aguanta igual la resistencia y esa resistencia lleva igual un efecto de control entonces cualquiera de las que use su empresa van a ser muy muy buenos si se compone con un disco de ruptura que lo llegan a poner para que aguante la presión cuando están instalando todas las cosas son cosas que ya esos dispositivos tendrán que conocer la capacidad y tendrán que conocer qué tipo de dispositivo están usando llega a haber algunas excepciones igual de acuerdo al campo de la aplicación dice que estos equipos de excepción pueden ser equipos a los que no aplica la norma como campañas de buceo cámaras o campanas hiperbáricas recipientes utilizados como extintores las tuberías y componentes de envase a la junta y extensión los recipientes portátiles y partes para contener presión de otros componentes que son los adicionales a la llave equipos que contengan gas licuado igual deben de manejar con su sello de seguridad con su válvula carros tanque igual puede estar aplicando entonces ustedes tienen que ir viendo cuál aplica en su empresa referente a ese criterio de excepción de lo que es la válvula o la norma y aquí pues otra vez tienen que analizar ustedes qué es lo que pasa con su empresa dónde están llevando a cabo todo el tipo de análisis con ese comité de seguridad higiene yo espero que a estas alturas ya esté creado su comité aunque no sé si ya lo metieron a la junta de trabajo pero si ya tienen creado su comité y al crear el comité bueno pues ya hizo una una revisión de todo lo que cuenta la empresa y ya supo dónde tiene fallas y dónde está muy bien su oficina o teniendo todo al 100% también pues de alguna manera lo que me dice la norma equipos que de acuerdo a la norma se exceptúan sólo del trámite de autorización es decir lo compro y no requiere autorización de la Secretaría del Trabajo y entonces eso nos dice que habla para recipientes sujetos a presión que su sección transversal más amplia sea menor a 15.2 centímetros sin importar la longitud que trabajen con agua agrifluidos que se destinen a contener líquidos criogénicos que trabajen interconectados en una misma línea son y que sean receptores de aire asociados con los sistemas de freno de equipo móvil ¿sale? digo a lo mejor vuelvo a insistir no conocemos mucho de esta terminología es como si yo fuera abogado pues voy a entender que ahorita lo nuevo es meterme al tribunal virtual y revisar en el tribunal virtual o meterme a la página de .go.mx y ahí viene mucha información para los contadores nos pasa lo mismo nos habla de condiciones que nada más las escucho pero no sé cómo operan porque a mí si me dicen dígame si hago una declaración del SAT o no la hago y todo ese tipo de cosas entonces yo les insisto hay gente que no puede entender este lenguaje tendrá que acercarse con su área de mantenimiento ¿sí? para las calderas que cuenten con superficie de calificación menor de 10 metros cuadrados y que la presión de calibración sea menor a 3.5 kilómetros sobre centímetros cuadrados que no rebase del 70% de temperatura de grados Celsius ¿sí? los requisitos de seguridad pues ahora sí tener un lugar visible donde esté trabajando ese tipo de de conducta que se esté relacionada en el manual que se encuentren ubicados cerca de pasillos de tránsito de vehículos o maniobras y que deben de estar resguardados contra golpes o impactos de acuerdo a la característica del vehículo ¿sí? tu sistema de soporte deberá de mantener las condiciones tales que no afecten la operación segura de la empresa ni del equipo disponer de espacios libres necesarios para la operación de esa maquinaria o para revisión entonces si se percatan digo ahí se pone una figura puede ser que ustedes en su empresa lo tengan así pero no tienen el manual deben de estar aplicando ese manual para no caer en estos errores que mucha gente puede puede tener ¿sí? ¿sí? contar con aparatos eléctricos si se aplica mediante la siguiente parte de seguridad ¿sale? y ya hay plasma los rangos de instrumentos entre 1.5 y 4 veces la presión normal de operación los instrumentos de medición a presión el ajuste del dispositivo de seguridad y la capacidad de desfogue del dispositivo que debe de ser mayor o igual al de la alimentación del equipo que están operando ¿sale? ustedes deben de ir conociendo todo este tipo de indicativos ¿sí? entonces hasta aquí pues yo espero que todos vayan entendiendo qué necesito en mi manual de la norma 19 qué me está sobrando en ese manual y estamos hablando de recipientes sujetos a presión de lo que necesitan ustedes en una empresa para poder seguir todo esto pues sí es importante que ustedes vayan analizando qué aplica y qué no aplica algunos dirán tan rápido yo no lo aplico otros si ya les quedó una duda de esos recipientes sujetos a presión ya supieron cuánto es lo que tienen que estar corrigiendo entonces les doy otros dos minutos o tres minutos para que analice qué tiene o qué les sobra digo si les sobra pues nadie póngale que no lo aplica para que cuando tengan las preguntas de la Secretaría del Trabajo ustedes indiquen no aplica no aplica no aplica pero ya conoce por qué no aplica en su empresa porque no lo tienen porque su empresa no trabaja con estos procesos productivos y tendrán que estar corrigiendo entonces regreso en dos o tres minutos de favor muy bien pues ya revisaron ustedes y bueno pues igual vamos a checar la parte de la norma 22 que de alguna manera igual afecta a maquinaria equipo que pueda acumular o generar electricidad estática y que alguien de ustedes en su empresa lo puede tener sale entonces de alguna manera esta norma 22 que recuerden que todo esto va sumando a la norma 19 puede generar electricidad estática y normalmente se da por fricción de las condiciones tal vez el piso que algunos llegan a tener de madera algunos tienen tapetes algunos tienen algún conductor de energía aquí aquí lo más importante es que usemos digamos el producto básico para limpiar el tipo de piso que tenemos digo si tenemos un azulejo común pues usaré un limpiador de piso normal pero si tengo de madera tengo que usar un tipo de aceite especial para limpiar si tengo un tapete pues usar la aspiradora usar uno que neutralice los los polvos y los humos sale y entonces aquí pues hay gente que si llega a tener esa electricidad estática y les pongo la definición que es la que de alguna manera se refiere a la acumulación excesiva de energía eléctrica en zona de poca conductividad o aislante que no tiene mucho aislante sale entonces va acumulando eso y por ello es de que a veces las personas generan esa corriente electrostática si en su empresa llega a tener esto tenemos que meter igual conductores para que no sean generadores de esa parte de electricidad estática digo y hay hay ingenieros que se dedican a revisar que no haya ningún problema en esa generalidad y entonces ahí les puse un ejemplo cuando cuerpos conductores están separados por un aislante o incluso por el aire constituyen un condensador al quedar cargados con una carga positiva y otro con carga digámosle así igual o negativa y que al establecer una vía conductora libera esta energía y es donde produce efectivamente la chispa digo esto ya la persona que está revisando la energía pues tendrá que hacer de alguna manera su fórmula que conozca esos conductores de energía y como lo van a a disminuir para que no haya ningún ningún problema ya que todo esto se da en la parte del cuerpo que somos los que transportamos todo este tipo de cosas o tal vez les ha tocado a ustedes cuando transportan plástico el mismo plástico genera la energía o la corriente ¿sale? riesgos que de alguna manera entraña pues tiene que checar en su empresa cuáles son las condiciones en que la empresa va a estar cuidando esa generación de energía electrostática que no se acumule que de alguna manera libere la energía y sobre todo que el empleado no tenga ningún ningún problema digo ya son gente que revisa esas esas condiciones y entonces en el control de la electricidad estática me pide este revisar lo siguiente el sistema puesto a tierra equipos eliminadores de alta tensión eléctrica sistema de pararrayos o mantener la humedad relativa entre 60 y 70% que eso ya pues normalmente lo hace ahora sí que el el ingeniero que está revisando toda la energía eléctrica las condiciones que me pide para que cumpla esta norma 22 son las siguientes que en las áreas de trabajo cerradas donde la humedad relativa sea un factor de acumulación de esta electricidad estática debe de mantenerse entre 60 y 70% la humedad relativa debe de medirse y registrarse al menos cada 12 meses o sea tienen que estar haciendo digamos el examen de toda la parte de zona donde están trabajando y que tenga esa humedad también las áreas de trabajo donde exista la presencia de electricidad estática se deberá de colocar materiales antiestáticos o conductivos o dispositivos para drenar a tierra las corrientes que hayan acumulado en el cuerpo del trabajador asegurarse de que la maquinaria recipientes o equipos estén unidos eléctricamente a un electrodo o a una red puesta a tierra para que no haga acumulación de esa energía ¿vale? entonces son son cosas que a veces por un descuido llega a suceder un accidente muy grande y tal vez si hablamos de zonas donde almacenen transporten sustancias inflamables tienen que tener más equipo de seguridad más condiciones de normas sobre todo esas zonas que cumplan con la seguridad y creo que ustedes lo acaban de ver en noticias hace uno o dos días por ahí en una zona de Beirut explotó una empresa por un error de un conductor eléctrico que hizo acumulación y fue impresionante todo lo que sucede como se ve casi como si acabara con la población de todo el gas que echó pero son son errores que que cuestan y hasta que no llega a pasar es cuando no aprenden todas las cosas por eso les digo ustedes muy sanos tienen que aprender a revisar a mejorar las condiciones hablábamos de que si revisan las condiciones ustedes siempre deberán de tener las conductas de efectos y dentro de eso pues está la señalización de la seguridad y higiene para lo cual nos dice que los principales problemas a los que se enfrenta la prevención de accidentes es el de la comunicación efectiva de los riesgos a los trabajadores o a las instalaciones hay que darle solución a todo esto y entonces debemos de tener señalización cuando vayamos a arreglar o la gente de la empresa vaya a arreglar la empresa pues esta señalización debe de ser de alguna manera óptica acústica olfativa y táctil para que esa persona que le está dando mantenimiento pues ponga las reglas del juego ponga señalización su plástico amarillo su señalización amarilla con negro prohibido el paso acercarse acuérdense que la norma dice que son tres metros de diámetro para que ese trabajador igual pueda operar en todo esto y bueno igual quiero comentarles algo antes de que termine el día de hoy el curso nos apoyará el contador teléfono les va a enseñar a ustedes un espacio de la funcionalidad del buzón del IMSS para que después de que yo termine él va a entrar con con una cápsula que les va a ustedes a interesar mucho y sobre todo que igual pues acuérdense que desde el día tres de agosto ya es obligatorio el buzón del IMSS para que todos lo vayan activando decíamos vamos a a continuar con con esta parte del manual y también por ahí el contador salvador nos hizo una pregunta para para efectos de aplicar una una norma referente a hornos de gas tienes que usar tu norma 19 tu norma 20 tu norma 22 que son de las condiciones con las cuales te vas a tener que apegar de las condiciones digamos este calderas de vapor y todo con esa con esa parte y esa norma ahí aplicas lo que estás buscando salvador les decía de alguna manera igual eh checar los modelos de identificación de peligros o riesgos de sustancias químicas tenemos que aplicar riesgos de salud riesgos de inflamabilidad riesgos de reactividad riesgo especial o que pueden ocasionar daños ya depende de de lo que tengan ustedes en su empresa medir la importancia de de todo este tipo de de tinaco de las conductas químicas donde igual pues para todas las empresas que lleguen a tener modelos rectángulos que igual esta funciona mucho para los hornos de gas que dice salvador la norma 18 igual te va te va a ayudar cumplir las condiciones para que todo ese equipo pues tenga el apego de la norma 18 como son las dimensiones la parte de modelo de rectángulo los colores que debe de llevar la identificación de colores de contraste que no nada más es pintarlo de amarillo de verde de azul que nos gustó sino aplicando las conductas permitidas y entonces las dimensiones que maneja la norma oficial 18 para horno en esa parte la capacidad dice que debemos de tener esa estructura mayor de 200 la base en centímetros es 21 por 28 de 50 a 200 de 14 a 21 de 18 a 50 de 10 de 14 de 3.18 a 18 de 7 por 10 entonces ustedes tendrán que cumplir esas conductas y tamaño en base a los recipientes de lo que maneja cada uno de ustedes las divisiones del rectángulo colores y fondo igual chequen que estén apegándose a la conducta de de color yo creo que todos siempre vamos a identificar por decir el color azul como un color limpio de higiene de salud la parte roja siempre va a reflejar la palabra fuego aquí es inflamabilidad la parte amarilla habla sobre reactividad y entonces una de las condiciones que nos dice es que cuando ustedes pinten o compren algo lo más correcto es que si va en azul o rojo la pintura o las letras son blancas si va en color blanco o amarillo las letras son negras son las bases de colores que tienen que estar cuidando en apego a la norma 18 en base a los datos de seguridad y higiene y medir los riesgos si ya después habla de los riesgos de salud que aquí acuérdense que igual tenemos que incluir no se les olvide incluir las condiciones de mitigación COVID-19 y la norma oficial mexicana 030 para que nos va a checar esas esas cosas con lo que estamos viviendo de la pandemia y bueno ya ahí trae la de alguna manera el riesgo que ocasiona las concentraciones las características de sustancia química peligrosa y que pues prácticamente ya cuando se esté instalando esos recipientes el ingeniero conocerá la aplicación correcta de esta normatividad en base a todos los riesgos y aquí se mide de arriba para abajo donde pues el riesgo cero ya casi es que todo está súper bien y no hay ningún problema los riesgos de inflamabilidad igual en apego a la norma 18 tendrán que conocer las conductas y cuáles esas características de sustancias químicas peligrosas que pueden estar en el aire que sea por volatilidad vale entonces todo esto pues se tiene que estar aplicando en su empresa dependiendo las características de esos recipientes que manejan ustedes bajo las conductas que están manejando en ese aspecto así como también hay riesgos de reactividad que ese riesgo de reactividad pues son capaces de detonar algunas conductas donde ustedes si alguien lo llega a tener pues tendrá que tener mucho cuidado y apegarse mucho a la norma 19 una una mina voy a pensar tiene que aplicar toda esta conducta de reactividad en base a esos explosivos en base a los químicos que manejan y cuál sería digamos que la mecánica más correcta de toda esta reactividad siempre nos pide la parte de equipo de protección personal y recuerden que aquí también le tienen que agregar ustedes lo que vimos en el manual de reapertura para cubrir las contingencias y no tengamos ningún ningún detalle en el sentido de detener todo esto en su manual recuerden que este manual de la norma de seguridad tenemos que cumplir todo el equipo de protección ya aquí nos dice cómo lo van a identificar ustedes aquí es únicamente una una indicación se le está poniendo abcd usted puede poner uno dos tres cuatro cinco como como quieran pero debemos de cumplir con anteojos de seguridad de guantes mandil caretas seguridad guantes respirador de polvos goggles este capuchas que el supervisor cheque toda esta información y sobre todo pues estar checando que esto igual aplique ahorita con toda la parte de equipo de protección y agregarle agregarle a todo esto pues la la mecánica de de la parte de mitigación si aquí acuérdense consultar los ejes rectores de mitigación covid donde ya ven que nos pide tapete sanitizante y todo eso que que es lo que van a agregar ahí ustedes sale algunas variaciones que nos pide agregar algún renglón no usar recuadro para pintar y todo que pues prácticamente ya ahí ya el ingeniero lo va a desarrollar en base a esta fórmula que dice esta relación sólo aplica para distancias de 5 a 50 metros para distancias menores a 5 el área el área de las señales deberá de ser de 125 centímetros cuadrados o un cuadrado de 11 por 11 para distancias mayores a 50 metros será menos de 12 mil 500 centímetros cuadrados o más de 111 por 111 esto sí debemos de aplicarlo ya en base a lo que se tiene en su empresa entonces la la fórmula pues se desarrolla de cuánto debo de pintar la la gente ya que se dedica a la parte de seguridad higiene cuando pone las señalizaciones si desarrolla esta fórmula y entonces mide el indicativo mide de alguna manera el cuadro donde va el tamaño y cuál es la mecánica hay gente que no no toma en cuenta esto y pinta algo muy grande o algo muy pequeño pero no se apega a esta normatividad ustedes tendrán que checar que precisamente la norma 18 la apliquen cuando apliquemos toda esta parte de conductores o de almacenaje sale que vean los espacios y que chequen cómo está este pintado en la pared y ahí trae dimensiones si fuese en rombo las mecánicas y distancias de señalización de cómo lo están haciendo ustedes digo aquí no le meto mucho porque realmente yo creo que conociendo a todos cuando tuvimos esa oportunidad será una o dos personas que nada más aplican esta parte de indicativos de los colores sale los riesgos de salud pues igual va en apego a la parte de gases de sustancias de sustancias que de alguna manera impactan en digamos que en ese tipo de almacenaje o de actividad y hubiese riesgos especiales bueno pues ahí ya depende de la empresa los riesgos especiales cuáles son esos riesgos especiales de acuerdo a la parte de una norma internacional que aquí digo bien viene en su material en la norma internacional que es The Fire Protection Association la NFPA que es una organización que tiene años y que esa organización digo ya ustedes se quieren meter más a esto busquen la página nfpa.org entonces van a encontrar esto de la dimensión o por qué a nivel mundial señalan la letra W como algo especial y esa letra W pues indica que una sustancia puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con agua como el ácido sulfúrico a lo mejor ustedes han visto recipientes que lleva esa letra o puede llevar algunas estas como la de aquí la OX que indica la presencia de sustancia oxidante o la J que pueden ser letras o símbolos de equipo de protección personal revisados en un modelo rectángulo ¿sale? o las letras alcalinas o ácidas dependiendo esa parte nos dice que debemos de cuidar esta norma 26 igual en ciertas condiciones ¿sí? para ello dice que estas características aplica únicamente en empresas pero no aplica a la parte de comunicaciones y transportes o sea aquí hay una una diferencia en donde esta norma me dice que estas características no son aplicables para las señales utilizadas en la transportación terrestre marítima las señalas internas con suscríbete Gracias por ver el video